El nuevo año se está volviendo más brillante para los fanáticos de BTS en Indonesia. El grupo ídolo surcoreano, que ha asombrado al mundo con sus extraordinarios logros, está listo para mimar nuevamente a los fanáticos indonesios con una retransmisión de su legendario concierto, BTS World Tour Love Yourself in New York. Esta transmisión irá más allá de los límites de un concierto típico y traerá emoción y calidez a la pantalla de Moji TV en la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 2023, a las 9 de la noche WIB. Este concierto es parte inseparable de la gira mundial de BTS que comenzó en agosto de 2018 y finalizó en octubre de 2019. En medio de esto, BTS hizo historia al convertirse en el primer artista coreano en animar el Estadio City Field de Nueva York el 6 de octubre de 2018. En ese momento, más de 40.000 espectadores observaron con entusiasmo las épicas actuaciones de siete grandes figuras. RM, Jin, Suga, J. Hope, Jimin, V y Jungkook. BTS no solo subió al escenario con imágenes impresionantes, sino que también presentó 24 canciones de la serie de álbumes Love Yourself. Desde éxitos como Fake Love, Idol, DNA hasta McDrop y Ampanman, este concierto mimó los oídos de todos los miembros de la audiencia. Sin embargo, no solo eso, BTS también presentó impresionantes solos como Euphoria, Serendipity, Singularity, Epiphany, Trivia y Sissou. Sin embargo, BTS no solo entretiene con música. También transmitieron mensajes positivos e inspiradores a ARMY, el nombre de los fans de BTS, sobre la importancia de amarse a uno mismo y soñar en grande. BTS no es solo un grupo ídolo, sino también un estímulo e inspiración para millones de fans en todo el mundo. Este concierto no solo ofrece un gran escenario, sino que también involucra a la audiencia en momentos detrás de escena que revelan la vida diaria de los miembros y los preparativos antes de aparecer en el escenario. Se invitará a los espectadores a ver un lado más cercano y personal de BTS, así como a sentir la calidez y armonía en la relación entre BTS y ARMY. No pierdas la rara oportunidad de ver BTS World Tour Love Yourself in New York en Moji TV esta noche. Mira esta actuación inolvidable y únete a las celebraciones de Año Nuevo con BTS y ARMY. BTS, en todo su esplendor, demostrará una vez más por qué son reconocidos como uno de los grupos ídolos más grandes e influyentes del mundo. Prepárate para entrar en el nuevo año con buen humor y felicidad con BTS. Demos la bienvenida al nuevo año con la luz mágica de BTS World Tour Love Yourself in New York.